¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari 488 GT Modificata y como dice el título aquí ADN de campeón para el carrera clientes más avanzado bueno heredando toda la tecnología desarrollada con sus exitosos modelos hermanos 488 GT3 y GTE de carreras esta nueva máquina se libera de la cadena del reglamento para tener como potencia 700 CV y como carga aerodinámica 1000 kilos y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos Ferrari va a ofrecer Ferrari ya está ofreciendo un carrera cliente de alto vuelo gracias a la exitosa base del modelo 488 no va a tener las limitaciones de cualquier campeonato de la FIA su bloque biturbo tipo B8 asciende a 700 CV y sus propietarios van a tener acceso a un completo calendario de eventos para 2021 bueno con la llegada de su nuevo modelo llamado F8 Tributo el legado del modelo 488 está escribiendo ya sus últimos párrofos tanto en la ruta como en los circuitos de competición donde sus versiones de competiciones sus versiones de carreras GT3 se convirtieron en toda una exitosa referencia durante varios años bueno no estamos refiriendo de más de 350 triunfos y 630 presencias en el podio en carreras tanto nacionales como mundiales por todo el mundo que incluyen campeonatos del mundo resistencia en pilotos y en corredores conjuntos y marcas automotrices como por ejemplo las 24 horas de Le Mans por ello como una especie de última despedida la automotriz Ferrari lanzó una nueva versión de su modelo 488 de circuito de carreras aunque en esta ocasión creada para su filial de carreras clientes con la que podrán disfrutar no solo en Tracte sino en los eventos del Ferrari Club Competicioni GT bueno su nombre es 488 GT Modificata toda una declaración de intenciones con lo que la compañía automotriz del cabalino rampante quiere ofrecer a sus mismos clientes un modelo 488 que no solamente va a tomar toda la tecnología y desarrollo de sus hermanos de competición sino que se libera de todas las limitaciones reglamentarias de la FIA para ir más allá en la sección de rendimiento y convertirse en el modelo de circuito 488 totalmente definitivo y bueno y es que su famoso profulsor viturbo tipo V8 de 3,9 litros de la compañía Ferrari se olvida aquí de las ataduras del famoso Balance of Performance de la FIA para liberar toda su potencia al mismo tiempo que hereda muchas piezas y materiales utilizados en la máquina de carrera del automotriz del cabalino rampante y recibe un mapeado más extremo para ofrecer ahora como potencia 700 CV que se transmiten hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión con embriague de fibra de carbono bueno por si fuera poco este modelo también se beneficia de un mejorado apartado aerodinámico que aumentó la carga en la parte frontal sin por ello aumentar el drag dando como resultado final un downforce de hasta 1000 kilos a 230 kilómetros lo que se suma a una muy liviana carrocería de fibra de carbono un nuevo sistema de freno desarrollado en colaboración con la compañía Brembo o un sistema Vivo Vbox que permite recopilar todos los datos en la telemetría y descargarlos a través de USB bueno como otras exclusivas máquinas de carreras cliente de la compañía de Maranelo este modelo llamado 488 GT Modificata se va a ofrecer con un alto grado de personalización tanto por dentro como por fuera en una serie que eso sí va a ser cuya fabricación será bastante limitada su hábitat natural será los eventos del club competición competición y GT donde sus afortunados dueños van a poder participar en 5 eventos diferentes en todo el mundo como por ejemplo en Estados Unidos en el Virginia International Raceways eso quiero decir en Monza Italia en Waquis Glen también en Estados Unidos en Japón en Suzuka y en Urbuk Green Alemania así como también la Finale Mondiali en Mugello bueno donde precisamente la Fórmula 1 corrió con la denominación Gran Premio de la Toscana este año un completo calendario de eventos que los poseedores de estas de estas mismas máquinas van a poder disfrutar para el año siguiente 2021 y con esto me despido adiós que me fuera chau chau no no Gracias.